¿Qué es el libro de Reflexiones Peruanas? Para enfrentar este problema, un compromiso para abaricar la discriminación y también muchas veces para lograr tener una autoestima equilibrada a cada uno de nosotros. Son historias que buscan a través de problemas de todos los días, situaciones que todos experimentamos, que este problema se pueda ir a enfrentar. Wilfredo nos invita a luchar contra playas, pero también publicidad, la publicidad es un tema recurrente que yo ahora comparto plenamente, contra patrones estéticos que segmentan de una manera terrible las ideas o las representaciones de lo bello y de lo feo, de lo negativo y de lo que no lo es. Y nos invita a participar tanto en el mundo externo, pero también nos invita de una manera muy sutil a participar en lo que sucede internamente. Contaba Jorge Bruce durante la conferencia que no solo analizas el problema de la discriminación, sino también que ofreces soluciones, o posibles soluciones. ¿Nos puedes contar un poco de ellas? Bueno, sí, nosotros proponemos ordenanzas contra la discriminación, sancionamos o probuscamos que se sancionen locales discriminadores, denunciamos prácticas, tratamos de hacer campañas en medios de comunicación y todas son formas en las cuales buscamos generar conciencia al respecto de este problema. ¿Cuáles te parecen que son las manifestaciones más puntuales de la discriminación en el Perú? Bueno, la principal forma es la pobreza y la exclusión que viven millones de personas y la indiferencia que esto genera para los que tienen algún tipo de mayores posibilidades. Nosotros no nos damos cuenta que la discriminación es un problema que hace sufrir a las personas y lamentablemente vemos como natural lo que debería ser considerado una situación cuestionable y dolorosa. El activista de derechos humanos podría perfectamente ser un muy buen psicoanalista, porque esta capacidad de hacer empatía con los diferentes actores de estos guiones discriminatorios creo que le da una riqueza singular a estos textos. De modo que este psicoanalista honorario que está a mi izquierda ha entendido perfectamente y lo que es más importante explicado, por lo que ha dado muy claras y sencillas conceptos como el de la identificación con el agresor, pero también otros. Esta identificación con el agresor también se aplica y en esto tiene consecuencias mucho más grandes, me parece, para otro elemento que está muy presente en el libro. Y es el tema de la autodiscriminación, que es también esencialmente identificación con el agresor. Durante la conferencia además Jorge Abruz hablaba de que tenías una suerte de espíritu de psicoanalista. ¿Qué piensas de esto? Bueno, yo creo que se refiere a que buscamos analizar determinadas situaciones y mostrar las contradicciones que podemos tener los peruanos entre nosotros, cómo el discurso puede transmitir una serie de actitudes despectivas o de menosprecio o también una fuerte inseguridad. Eso es lo que estamos buscando mediante estos textos también. ¿Podemos encontrar estas reflexiones en tu blog de la mula? Sí, en el blog de la mula y están presentes las reflexiones peruanas y creo que allí se pueden también recibir los comentarios de los lectores.